¿Qué toca? Para el bailón ¿Qué dice esta? ¿Cómo te llamás vos? Computina ¿Y por qué te llamás Computina? Porque no soy pico una computadora Porque soy una niña precoz que no tengo nada más que 6 años y 83 grados ¿Y vos cómo te llamás? Yo me llamo Marito Bueno, yo me llamo Ana Mi mamá está en la casa Mi mamá toda de plástico La quiero mucho a mi mamá Mirá cómo me realizo con mi mamá Ahora empieza el programa de mi mamá Morumental Moria Vamos a verlo Bueno, yo nací de pico Mi mamá no quiere que lo vea ¿Por qué? Pero a mi mamá no le gusta ¿Y por qué no le gusta a tu mamá? Porque dice que es tu mamá ¿Qué dices? No está con mi mamá, ¿eh? Es muy buena Cuidado, ¿eh? Ahora estás en mi casa y lo vas a ver y se terminó Te digo, ¿eh? A ver, pégame Te pego ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No está con la puta pa' bota de ahí en pelota No, 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 no Va bien La voy a ver La voy a ver ¿Y a vos te gusta Moria Kazan? No sé ¿Por qué? Porque mi papá no quiere que me ira a Moria Kazan ¿Por qué? Porque dice que después no le gusta que me meta la mano en los bolsillos Aplausos